En apoyo a familias vulnerables, policías de Chimalhuacán continúan con la entrega semanal de despensas del programa Adopta una Familia, impulsado por el gobierno municipal durante la fase 3 de la contingencia por COVID-19. De manera voluntaria, elementos municipales entregan artículos de primera necesidad a familias que carecen de una fuente de ingresos monetarios durante el resguardo domiciliario. El director de Seguridad Ciudadana Municipal, Cristóbal Hernández Salas, mencionó que a las acciones se han sumado cerca de 500 efectivos de la corporación, que incluye la participación del personal administrativo. El alcalde Tolentino Román ha denunciado la falta de 110 mil apoyos alimentarios necesarios para garantizar el aislamiento de familias chimalhuacanas. Los gobiernos estatal y federal se han negado a entregarlos. Muchísimas gracias. ¿No saben todo este detalle? ¿Cómo me está dando la tembloría? Es que cuando es una emoción de verdad, un agradecimiento más que nada, una y mil veces, da uno las gracias. Porque debe ser uno agradecido que no sea la cantidad, sino la intención. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.